En este año tan atípico con lo que es para todos, y bueno, lo referido al deporte no escapa, hoy por hoy las actividades deportivas, muchas están todavía sin su actividad. Nosotros desde la Dirección de Deportes, desde la Municipalidad, las actividades deportivas, ya sean escuelas o talleres, no pudieron comenzar este año y siguen sin comenzar. Ahora, calculamos que hasta el año que viene las actividades municipales no van a estar a disposición para la gente. Y bueno, como te decía, en este año tan atípico para todos, hoy por hoy empezaron a movilizarse un poco las actividades privadas, ya sean canchitas de fútbol, en un sistema o en un método de juego bastante atípico y complicado para jugar. Es entendible que no es el fútbol como estamos acostumbrados a jugarlo, pero bueno, creo que hoy por hoy es la única manera. Yo creo que a medida que los días vayan pasando, esto se va a ir flexibilizando un poco más. Pero bueno, la idea era que los chicos de las canchas de fútbol puedan trabajar, por lo menos, que ya tuvieron mucho tiempo sin hacerlo, que lo puedan hacer. Los otros deportes, por ahí las caminatas, lo que es las bicis, lo que es el trote, se puede hacer tranquilamente. Los gimnasios volvieron a funcionar después de un largo tiempo, actividades al aire libre con profesores, bueno, muchas cosas que por ahí estuvieron sin actividad durante todo el año y hoy por hoy, a esta altura del año, se están podiendo realizar, no con la normalidad, obviamente con grupos reducidos, cumpliendo un protocolo. Pero bueno, lo importante es que se vayan flexibilizando estas actividades, que la gente tenga opciones para realizar actividad física, que es tan importante, más a esta altura del año y con todo el año que tuvimos, que fue bastante complejo y complicado. Y bueno, hoy estamos con una restricción horaria, esperemos que ya a partir de la semana que viene volvamos todo a la normalidad. Pero bueno, la verdad, Roque, que es un año bastante atípico, lo vuelvo a repetir, porque bueno, es la realidad. Ya tenemos decidido que ya la maratón o la corrida nocturna de fin de año ya no se va a poder realizar. Vamos a ver cómo podemos realizar alguna actividad como para suplantar eso, que lo podamos realizar algo. Y bueno, ir viendo sobre, más que nada, sobre la marcha y teniendo en cuenta los protocolos que van saliendo y las nuevas normativas, para ver cómo podemos ir realizando actividades deportivas. Pero en principio, lo que está flexibilizado, la gente lo está utilizando, se está cuidando bastante, ha tomado conciencia. Así que esperemos seguir así para poder flexibilizar muchísimas cosas más. Y bueno, y dentro de todo, por ahí, que nos agarre en marzo del año que viene, cuando empecemos con todas las actividades lo más normal posible. Pero bueno, hoy por hoy tenemos que adaptarnos. Creo que vamos, nos estamos adaptando. Y bueno, y de una u otra manera, con el virus vamos a tener que convivir. Nos vamos a tener que acostumbrar a muchas cosas, que por ahí no estamos acostumbrados y no nos generan por ahí una comodidad. Pero bueno, a lo largo del tiempo nos vamos a ir acostumbrando. Y creo que vamos a flexibilizar las actividades pronto, si todos nos seguimos cuidando y tomando conciencia. Así que bueno, Roque, yo cualquier novedad que tenga, te la vamos a hacer llegar, como siempre. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por comunicarte y estar pendiente siempre de lo que es la dirección de deporte de aquí, de la Municipalidad de Vicuña Maquena.